Oh, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor. Oh, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor. Letra y acorde en la descripción del video. Este canto, si se dieron cuenta, lo hacemos voz de hombre, voz de mujer, porque lleva respuesta. En el caso de que te encuentres como solista, simplemente no hagas la respuesta. Oh, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. ¿Va? Los invito a que sigan viendo en el canal. Tenemos diferentes videos, tenemos el esquema para este tiempo del Adviento. Saludos y bendiciones. Nos vemos en misa. ¡Chau!